Bueno, ya llevo dos semanas sin subir nuevo video en este canal. Pero la razón de mi inactividad, fue que tuve algunos problemas en grabar en el juego para hacer este video. Hola chicos y chicas, bienvenidos en este video sobre que hablaré sobre los detalles que hizo Rexet Studio en Glockstrike. Ya que quise hacer este video porque les hice una encuesta de que idea para un video que querían. Bueno que empiece el video. En el puesto número 4, tenemos el detalle de yoga. Si alguna vez habías jugado el mapa inferno. Pues bueno. En el mapa inferno y en la base azul nos encontraremos como un edificio tipo iglesia que en la pared aparecerá yoga, pero realmente haciendo parodia a Jesús. Pues en realidad un buen detalle que hizo Rexet en el mapa inferno. En el puesto número 3, tenemos el detalle de la campana. Pues sinceramente, en el mapa Rialtoll en la base azul nos encontraremos una campana todo normal. Pero si te das cuenta que la campana hace un movimiento. Pues en mi opinión, no he visto ni un objeto que hacía un movimiento en unos de los mapas del juego. Pero yo, si me gusto este detalle de la campana del mapa Rialto. En el puesto número 2, tenemos el detalle del Sol Realistic. Bueno. En la 7.6.1 había un detalle que conocen. Así es. Estoy hablando del Sol Realistic o mejor dicho como Sol Realista. Ya que con este detalle es bastante bueno porque al mirar el Sol da un destello mirarlo usando el Out para verlo mejor. Bueno, con este Sol Realistic que añadió Rexet es bastante detallado y con un toque de realismo. En el último puesto número 1, tenemos el detalle de las partículas del árbol Sakura. Si alguna vez habías jugado el mapa Sakura, no habías visto estas partículas en el árbol Sakura. Pues bueno. En el mapa Sakura, en los árboles hay unas partículas cayendo en el árbol Sakura. Ya que con este detalle, el mapa sería algo realismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En realidad con este detalle, es bastante genial. Bueno chicos y chicas, eso fue el video de los detalles que hizo Rexet Studio en Block Strike, si te gustó el video. Déjame tu like y suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que Youtube te notifique que subí nuevo video. Y también hay nuevo logo del canal, pero le daré créditos a Itzdan por hacerme el avatar de mi personaje de los videos. Bueno chicos y chicas, me despido de este video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!